Hoy para mí es un día especial, o sea, de por la noche. Hoy de vivir lo que el mundo nos da, cuántos sones esconde. Hoy de cantar una dulce canción para los de la luna. Y amarizar y besar a mi amor como amor es el lugar. ¿Qué pasará? ¿Qué suelo habrá? 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 ¿Qué suelo maybe? La mina de la pasada de amor con más calles de un profundo. Pues para mí el que el amor es mejor cuando todo está furo. El combate más calendar A besar otra puerta Es la vida como mi corazón Cuando ella se crea ¿Qué pasará? ¿Qué te espero hablar? Cuando se tenga noche Y al despertar Y a sentir hasta acá Amor que no conoce Será, será, será Que ya nunca sabía Poder vivir, no dejar y bailar Y juntar la vida Y olvidaré las frutas de paz Y las ganas del mundo Y escucharé Y tú me encantar En las noches de un mundo ¿Qué pasará? ¿Qué te espero hablar? Para seguir a noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Amor que no conoce Y pues nada Tengo a estar A ser de un mundo ¿Qué te espero hablar? ¡Gracias! Muchas gracias, que tengan muy buenas noches.